De acuerdo a cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la tasa de desocupación en la región de Los Lagos alcanzó un 3,3% en el trimestre móvil marzo-mayo. Hubo en consecuencia una variación negativa de 0,2 puntos porcentuales en relación a igual trimestre del año pasado. El Cereme del Trabajo, Claudio Villanueva, dijo que si bien la región de Los Lagos presenta la tasa de desempleo más baja a nivel nacional, a nivel interno hubo un aumento en la cesantía debido a la crisis del salmón y marea roja. Esta cifra a nivel regional se vio significativamente aumentada en la provincia de Chiloé, en donde casi se triplicó la tasa desde un 1,4% a un 3,9%. Por tanto, nosotros creemos que de cierta forma responde a la lógica que se está viviendo en la región, principalmente con la desvinculación de la industria del salmón y las plantas de proceso. Villanueva agregó que las cifras son coincidentes con los datos que tiene la Dirección del Trabajo, que ha entregado la propia industria y lo que proporciona la Oficina de Intermediación Laboral de cada municipalidad. El turismo y la agricultura siguen siendo los sectores que más aportan al empleo y desarrollo de la región.